Madre Cabeza de Hogar denuncia a una constructora en Valle de Unpar por el incumplimiento a la devolución de un dinero por la compra de un proyecto de vivienda. Este es el panorama hoy 20 de abril del 2023 de la urbanización Laureles, proyecto que lo lidera la constructora AO Proyecto. Estas casas son más de 300 casas, grandísimo este terreno. Y para el día de hoy todavía no han terminado ni siquiera la casa modelo. La casa modelo viene siendo esa blanquita que está ahí y no la han dado para terminar. Desde noviembre del 2022 están en el mismo estado. Exigimos a la constructora AO Proyecto que nos haga devolución del dinero, ya que no nos dan la cara y no nos dan respuesta. Yo quiero denunciar a la constructora AO Proyecto, quien el representante legal es el señor Alberto Carlos Oñate Mendoza. Para el año pasado yo aparté y separé esta casa, donde ellos se comprometían a entregarnos la casa en el mes de diciembre. Pedía avances de la obra y las casas modelos todavía no las han terminado. Para el mes de noviembre, a principios de noviembre, pido que me digan avances de la obra, porque para el mes de junio ya tenían que haber terminado las casas modelo. Para el mes de noviembre, como siempre, sigo pidiendo que me den avances de la obra y me mandan una foto. Como para el 15 de noviembre yo me acerco al terreno donde está ubicado y la obra no avanza. El día de ayer, 20 de abril, me vuelvo a mi acerco y está la obra en igual estado. O sea, no ha avanzado nada, no hay nada en esa obra. Para el mes de noviembre yo desistí de existir de la negociación con ellos y ellos se comprometieron el 25 de noviembre del 2022 regresarme la plata. Que hasta el día de hoy, 21 de abril, no me han devuelto la plata. Entonces yo le pido al representante legal, Alberto Oñate, que me devuelva la plata. Pues porque nunca nos ha dado la cara, nunca ha acercado ni tesorería conmigo. Siempre me estoy acercando y siempre hay una mamadera de gallo. El día jueves, 13 de abril de la semana pasada, ellos me dicen que se van a reunir todos los representantes con tesorería y que el viernes en la mañana ellos van a hacer la devolución de los dineros. Que sí o sí ellos el viernes iban a hacer la devolución del dinero. El día lunes de esta semana me acerco y me dicen que pasó algo, que alguien se retiró, que están teniendo problemas internos. Pero desde noviembre del año pasado yo estoy tratando con ellos de que me devuelvan el dinero. Pero cada vez que me acerco a sus oficinas siempre pasa algo, los socios no están, nunca dan la cara. Simplemente la secretaria que tienen ahí es la que da la información y ellos nunca salen a dar la cara. Quedaron a enviarme un correo el día martes, más tardar el miércoles, todos estos días los he llamado y ni siquiera el correo me han querido contestar. ¿Cuántas personas aparte de ti se encuentran perjudicadas y cuánto dinero estamos hablando y dónde se encuentra ubicada esta hora? Bueno, aparte de mí hay muchas personas, hay más de 30 personas que han desistido de este proyecto. Imagínense que este era un megaproyecto de más de 300 y pico de casa. Y ellos ni siquiera han dado para terminar. Es un proyecto que ellos lanzaron hace más de dos años. Y eso queda por la parte de atrás de Populandia entre la urbanización Rafael Escalona y Tobías Daza. Ahí uno puede ver el terreno y está completamente baldío. O sea, ellos no han hecho nada en ese terreno. Está parada la obra. La última vez que me acerqué, hablé con los obreros que estaban ahí y me dicen que ellos no terminan el proyecto por falta de presupuesto y que tampoco le pagan a los obreros. ¿Cuánto dinero le pagan a los obreros? Ellos hasta el momento me están debiendo 5 millones 500. Entonces yo le pido al representante legal que nos dé la cara y que nos devuelva nota a mí y a todas las personas que hemos sido afectadas por este proyecto.